¡Comba! ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a esto, que probablemente es el final de God of War Ragnarok, estamos con Sigrun, con Mimir, con Freya y por supuesto con Atreus Loki, Loki Treus, ¿sabes? Atreus, ven, esto ya es el final, no queríamos guerra, Kratos se pasó todo el juego desde el primer episodio diciendo que no quería guerra, y miren lo que ha terminado todo, síganme todos que yo soy su general, soy el general, literal, soy el general de esta batalla, síganme todos que yo soy su general, llegamos acá, es un caminito brillante, mis espadas, mi lanza, mi hacha, todo está de buen nivel, ¿no? Según yo, sí, ¿soy nivel de poder 7 si no me equivoco? No, soy nivel de poder 6, porque mi hacha, mis espadas y mi lanza son nivel 6, vale, yo pensé que estábamos más acá, pero no, pero espero que sea suficiente, vamos allá, general, sí señor, general, general, sí señor, oye, general, general, desde que le pusieron la voz de Deadpool ya sabíamos que algo así iba a ser este, ya sabíamos que por ahí iba su forma de ser, a ver, no me gusta que esta esté apagada, ¿no la puedo encender? No, no puedo encenderla, no puedo sacarme, ay, no, sí, a ver, no, sí, definitivamente God of War Ragnarok se ve mucho mejor que God of War de Playstation 4, o sea, nada más ve, esta cámara, no habíamos entrado aquí, yo he entrado muchas veces en esta cámara en el God of War de Playstation 4, no había entrado en God of War Ragnarok, no, sí, se ve mucho, pero mucho, ve esos detalles en el piso, a cara, no, sí, se ve mucho mejor que el de Playstation 4, hay gente que dice que no, que se ven igual, que no hubo diferencia gráfica, no saben de lo que están hablando, o sea. Ya sufrimos bastante. La profecía no nos guió hacia aquí, ni tampoco ganará esta batalla. Las guerras las ganan aquellos que están dispuestos a sacrificarlo todo. Si ese es el costo de la venganza, que así sea. Odín ya nos ha quitado demasiado, los reinos ya han sufrido mucho, no importa el costo, esto se termina ahora. Si morir en una llamarada de gloria significa que Odín también se quema, entonces ahí estaré. Con una enorme sonrisa en el rostro. Por Brock. Por Brock. He 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 he. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hace? ¡Era suya! ¡Ingrid! ¿Y bien? Hay trabajo que hacer ¡Era suya! Ustedes tres, síganlo Atreus Freya, tú conmigo Cubran los flancos A las máquinas de guerra Esa espabra era suya Con razón Odin la despreciaba tanto ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Qué poca jefa! ¡Quítate tú! ¡Que estoy a punto de comenzar una guerra! ¡Soy el dios de la...! Cuidado hermano, estás cubierto de Bythros Sí, me Bythros tearon cabecita Me Bythros tearon ¡Pero mira! ¡Ay! ¡No puede ser que sea más rápido que yo pegado! ¡Caray! ¡Crasus por favor! ¡Ponte pilas! ¡Ve que este es el final! ¿No puedes andarle chiquiteando como... Como si... como si no se fuera? ¡Oh! ¡Pero no te digo! ¡Lento derecho! La torre del nivel no se ve muy bien ¿Así? ¡Así! ¡Así! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Oh! ¡Que la fregada! ¡Pero bella! ¿Por qué no me estás cubriendo las... ¡Verdad! ¿Pero qué pasa con este equipo? ¡Nadie cubre aquí! ¡Nadie cubre! ¡No! 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 Es... es... ¡Angiel Boda! ¡Sabía que aparecería! ¡No vemos luego! ¡Fenrir! ¡Mi lobito llegó, amigo! ¡Llegó mi lobito! ¿Cuál es el próximo plan, hermano? ¡No tenemos otro plan! ¡Nuestro objetivo sigue siendo las máquinas de guerra! ¡Deberíamos ir hacia la falla que está detrás de la torre de Asgard! ¡Y del Ragnarok es la única oportunidad de atravesar el muro! ¡La falla de Grimdud! ¡Dijiste que solo Sartor sabría usarla! ¡Esperemos que me equivocara! ¡Aquí viene! ¡Detrás de ti! ¡Oy! ¡Viene un dragoncito de estos! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡El dragoncito! ¡Uy, uy, uy! ¡El dragoncito! Necesito matar a ese mendigo dragón No puedo permitir que este dragón me dispare Porque si no estoy muerto Eso es ¡Uy! ¡A tu izquierda! Las máquinas de guerra Las usamos para romper la falla Y atacar la ciudad con nuestros aliados Suena desesperado Bien La desesperación es nuestra ventaja Hubiera preferido un gigante de fuego destruye reinos Pero supongo que desesperación es mejor que nada ¡Cuidado! 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 ¡Uy! ¿Qué dijiste? Ya le di, ¿no? Pues no No se te va a hacer No el día de hoy ¿Para dónde vamos, Brilla? ¿Aca? Ok, perfecto Vamos, Brilla Llegan enemigos por todas partes ¡Esto es una guerra tal cual! Ah, no, es de las neas Es de las neas Loe La nueva reina valquiria de Odín Es que no Esto complica otras cosas Creería que sí Debemos apresurarnos ¿Qué? ¿No parece que ella conoce a la nueva reina valquiria? Yo no la conozco ¡Oh, shit! ¡No! ¡Uy! ¡Qué cerca! Estoy bajo de vida Estoy bajísimo de vida ¡Oh, esto es desgraciado! ¿Qué onda? ¡A la derecha! Estoy bajo de vida Muy, muy bajo Necesito sacar todo lo que traigo ¡Oh, sí me dio! ¡Qué desgraciado! Vale Resucito No debería Pero voy a resucitar Porque yo lo Porque yo lo Porque tengo confianza en mí mismo ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡No! Bien Me les hago del campeón este Y todo lo demás vale caca Venga Me subo a este Ya con esto Con esto De aquí soy De aquí soy Esto lo hacemos por Brock Recuérdenlo Recuerden todos Que esto lo estamos haciendo por Brock El último Adiós Y es para mí Recuperamos salud Eso es Por aquí Por aquí dijo Freya Vale Salvemos esto Salud ¡Jormungander! Una señal de bienvenida Pero todo siguió desde Midgard Está peleando contra Thor Mira Al menos mantendrá ocupado a Thor Mira Está Jormunga El Jormunga Jormungander Peleando contra Thor No manches ¡Épico! Esto es tremendamente épico ¡Vála de vuelta! ¡Vála de vuelta! ¡Vála de vuelta! Lléana Pero curado hermano ¡Pero defiende! ¡Pasa! Estoy por aquí Adiós, ¿se cayó? Perfecto, recuperó mi salud Te perdono solo porque recuperé mi salud, Freya Si no, no te perdono, ¿eh? ¡No! ¡Maldición! ¡Adelante! Destruye el bote Al menos ese ejército ya está muerto No estamos llegando a ninguna parte ¡Los Einharjar regresan del Valhalla tan rápido como los matamos! No importa, no importa Los voy a matar cuatro mil veces Pero mira a Jormungandr ¡Ahí van los refuerzos de Al-Fight! Nos estamos quedando sin ejércitos ¡No! Parece que los gigantes sí lo lograron La serpiente luce diferente Él es diferente Pero cuando estaba lejos, no importa, nos vemos El vínculo de los Einharjar con Valhalla Mis hermanas y yo debemos romperlo Ve No hay señal de los enanos Sindri no nos defraudará Confiemos en él Reúnan a todos los que puedan Llegaremos a la torre de Esfartalfheim Quiero montar a Fenrir Quiero ir montado en Fenrir Matando fulanos Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cómo vamos a romper el muro sin el Ragnarok? Los maten a la guerra Oh, entonces estamos bastante desesperados, eh Cuidado con los cuernos ¡Uy! ¡Ya va! ¡Uy! ¡Ven acá, bonito! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Andale! ¡A la derecha! ¡Cuidado a la derecha! ¡Eso! ¡Buena! ¡Bien ahí, Kratos! No hay como las espadas del caos Para pelear una guerra Estas espadas ¿Por qué no está aquí? Estas espadas fueron creadas Para pelear guerras Oh, directo al pueblo Oh, pero bueno, doble ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vientos! ¡Uy! ¡Qué cerca! ¿Ese qué? ¿Dijo qué? Ah, ya Ya vi ¡Ahí te trajecito! ¡Eso! ¡Buen chico! ¡Ah! ¡Pedre! ¡Dios! ¡Pero bueno! ¡Anderboda! ¡No! ¡Esa Valkyria nos siguió a través de la grieta del reino! Tu amiga ¡Ella podrá! ¡Estará bien! ¡Tenemos cosas más importantes para preocuparnos! ¡Aún sí podemos romper el muro! Quizás es mejor así ¿Mejor para quién? Vale, agarrabo toda la vida que podamos ¡Oh! Pero bueno Tú te caes Tú te caes Ya está Así de fácil ¿Quién más? Aquí hay una cuevita O de aquí vengo No, de aquí vengo, ¿verdad? Sí Acá venimos Súbele, niño Es por aquí Sigamos avanzando Los enanos están aquí Así se hace, Sindri ¡Oh! ¡Es solo Sindri! Vino solo Ah, no debería burlarme, ¿verdad? Vamos a perder ¿Qué pasó, Sindri? Lo sé, llegué tarde ¿Dónde está tu ejército? No morirán más enanos por esto Sí, nosotros Ahórrate el discurso Odín los obligó a construir esas máquinas de guerra Y estoy aquí para destruirlas Antes de que las ropa Debemos enviarlas hacia la falla Bueno Dejen que los enanos arreglen los errores de los gigantes No, es que las espadas del caos son un caos Es que las espadas del caos son un mendigo caos, banda Es que las espadas del caos se hicieron para pelear guerras No, no puede hacer El hacha y la lanza no se comparan con esa Con esas espadas Sinceramente Los enanitos, pues, valió borro, ¿no? Nos van a ayudar Oh, ya llegó Ya era hora de que apareciera ¿Ahora qué? No podrás usarnos más Ah, los enanos crearon un dispositivo de... Más o menos lo que querías No, no quería esto No Cierra tu corazón Cierra tu corazón ¿Quiénes son? Mis guardianos Odín los acogió No deberían estar aquí No son soldados Odín los puso en nuestro camino para morir Es una guerra Las guerras las ganan Los dispuestos a sacrificarlo Todo ¿Qué estás haciendo? Hijo Escucha atentamente Siente su dolor porque tú eres así Y... Y nunca debes sacrificar eso nunca Por nadie Me equivoqué, Atreos Me equivoqué Abre tu corazón Abre tu corazón a su sufrimiento Ese es el deseo de tu madre Y también el mío Hoy... Hoy, hijo Seremos mejores Pero... ¿Qué podemos hacer? ¿Ves el tamaño de esa cosa? Creo que ganaremos ¡Decid! ¡No nos matan antes! ¿Por qué te detuviste? Ragnarok está aquí Finalmente tenemos a Odín donde... Detendremos a Odín Pero no vinimos a sacrificar a inocentes Romperemos el muro en la falla de Harimdur ¿Con qué ejército? Atreos y yo bastaremos Eso es suicidio Puede ser Pero moriremos buscando justicia No venganza ¿Esa arma puede abrir la falla? Solo hay una manera de averiguarlo Ustedes tres Pongan a esa gente a salvo donde puedan Lo haremos Freya y yo haremos lo posible Por ralentizar al Ragnarok Antes no era tonto Ve a ver si entra en razón Antes no era tonto Odín no escapará Si lo hace Que alguien nos ayude Lo sé ¡Funky! ¡No! ¡No! ¡Protégelo! Ayúdale a los que están atrapados Y te veré en la falla ¡Ve! ¡Ve a Treus! Ahora manejamos a Treus Sí Ahora manejamos a Treus Amigos Ahora somos a Treus Somos a Treus Ten cuidado y quédate detrás de mí Tú ten cuidado Esto ya no es para pelear ¡Fácil! ¡Sí, monoma! ¡No puedes hacer nada contra mi arco pedoro! ¿Puedo decir que...? No, no puedes Cállate y pelea ¡Uy! ¡No puedes! ¡No puedes, Indri! ¡No puedes perdonar al Chamaquito! ¡No puedes de verdad perdonar al Chamaquito! No puedo creerlo, Indri ¡Qué poco, eh! ¡Qué poco corazón tienes, Indri! ¿Quién te hizo tanto daño? Ah, fui yo ¡Venga, sepa acá! ¡Oh, oh, a Treus! ¡Oh, a Treus! Eres un digno hijo del Dios de la Guerra Sé que no te gusta la violencia, mijo Pero qué bien se te hagan ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hepa! ¡Gepa! ¡Eso! Indri, ¿me ayudas o qué? Somos por aquí ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Transfórmate en oso, Atreus! ¡Dendri! No puedo dejar que me controle ¡Venga! ¡Eso! ¡De eso estoy hablando, Chihuahua! ¡Oh, dale! ¡Y soy un oso! ¡Y soy uno! ¡Venga! Ahora sí Ya fue ¡Ya, ya! ¡Que Atreus transformado en oso! ¡Ya! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Nadie se le pone! ¿Me oyen? ¡Nadie se le pone enfrente a Atreus! ¡No, es que está a otro nivel! Ya cuando se transforma en oso Es como que es forma definitiva Lo único que lo podría superar Es que se transformara en dinosaurio O alguna cosa así Que no creo, ¿verdad? Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién podría? ¿Quién podría? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Nombre! ¡Nombre! ¿Qué? ¿Otro? ¡Anda! ¡Anda! ¿Listo? Me destransformo, tranquilo Y nos vamos De nada, Sindri, ¿eh? Por cierto De nadita Un gustazo, Sindri Realmente me hiciste creer Que no debíamos ser enemigos Truth ¿Estás bien? Pero mamá tenía razón sobre ti Eres un asesino Igual que tu padre Y estás aquí Para matarnos a todos No, solo a Odín ¡Ah! ¡Sindri, no! Es una amiga Los amigos No llevan el fin del mundo A la puerta del otro, Loki Tienes razón Tienes razón Todo, tomé malas decisiones No haces mucho No sé si sea una defensa No es una defensa Quiero hacer lo correcto Skildr está bien ¿Lo viste? ¿Por qué no lo estaría? ¿De qué estás hablando? Odín está dispuesto A sacrificar a los midgardianos Los puso a lo largo del muro Para detenernos Sabiendo que no saben pelear Sus muertes solo sirven Para demorarnos ¿Por qué haría eso? ¿Y cómo se supone Que te crea? Porque Tiene razón Es quien es Odín Es quien siempre fue Mamá, ¿por qué estás aquí? ¿Qué? Sacrificará a cualquiera Que sea un problema Frente a él Los midgardianos Tu amigo Nuestra familia Quien sea Esperaba que tu padre Lo enfrentara Pero ahora Debes ser tú Mamá, ¿qué estás diciendo? Truth Nunca dudé Que te convertirías En la mejor Valkiria Que se haya visto En estos reinos Pero no para él ¿Entiendes? Pero nuestra familia Si no Odín Volveremos a ser una Una real Lo que hace está mal O sea ¿Que está de nuestro lado La niña? Dijo que si Nos manteníamos firmes Estaríamos a salvo Dijo que se lo debíamos No le debes tu muerte No me digas Papá no permitirá Que lleguen al abuelo Pues ve con ellos A ti te escuchará ¿Estás listo Para buscar al resto De tu gente? Sí Ella es una buena diosa Te amo mamá También te amo Me caí bien Esa señora Ya me gustó la suegra Digo no Finalmente Dispárale Uy ya vamos a abrir La puerta Hacia Asgard Varios Varios Varias Fleos Y cayó la puerta Bien hecho Se le queda viendo Como que con ganas De decirle ¿Y tú quién eres? ¿Y esta quién es? Hijo ¿Qué pasó con la otra Que estaba montada En Fenrir? ¿Quién es la chica? Hola Trutor Totir ¿Tor Totir? Es mi amiga ¿Tor Totir? ¿Tor Totir? Dijo ¿no? Otro Aigar A la izquierda Ya lo vi Ya lo vi Mira Uy Peleo bien Mi papá me enseñó Eso está claro Sí Bueno Gracias Lo siento Él Él no Sí Cuidado Le gusta así ¿No? Uy Es que las espadas del caos Son otra onda Es que las espadas del caos Son otra onda Lo mejor que le pudieron agregar A las espadas del caos Fue esto De que te pudieras lanzar Hacia los enemigos Detrás de ti Cuidado ¡Cómo amo mis espadas! ¿Qué está pasando? Pensé que el Ragnarok Debía ayudarnos La criatura no está completa Lo que queda está incompleto Y no puede cumplir su propósito Son varios Son varios de ellos No dejan de salir amigos ¿Quieres algo de esto? Algo de qué Algo de qué chaparrita A ver Dime Dime Oye La niña pelea muy bien Espera ¿Dónde fue Sindri? Ya hizo su parte El resto nos corresponde ¡Quidado! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esa sí me gusta de nuera! ¡Esa sí me gusta de nuera! ¡Me iban a atacar! ¿Qué hizo? ¡Me tanqueó! ¡Me puso a salvo! ¡Esa muchacha sí me cae bien hijo! La otra niñita no sé qué está haciendo Pero esta sí me cae bien Esta es la buena hijo Esta es la buena Ok Ok, 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 ok Bajamos Se viene animalote Se viene animalote ¡Cuidado hermano! ¡Estás cubierto de baifrost! ¿Me está baifrosteando? ¿En serio? Pues mira el pajadito Ya va Ya va Yo caca ¡Está llamando a waiber! ¡Ja ja ja! ¡Es como esta de espada! ¡Dios mío! ¡Ja ja ja! ¡Es que las espadas se alcanzan otra onda! No sé cómo las dejé de utilizar por la lanza la verdad ¡Ja! ¡Me baifrosteó a alguien! ¿Quieres algo de esto? ¿Voy? ¡Voy! ¡Ahí les caigo! ¡Ahí les caigo! ¡Dale! ¡Cuidado! ¡Déjala tiro ahí! ¡Ya! ¡Esa niña se reventó a la otra! ¡Qué bárbaro niña! ¡A ver si hijo aprende! ¡Aprende! ¡Júntate con ella hijo! ¡Con ella sí te doy permiso! ¡Júntame! ¡Júntame! ¡Ah es para allá! ¡Ok vale! ¡Vamos! ¡Mirá! ¡Ahí cayó un waiber! ¡Ahí cayó un waiber! ¡Zote! ¡No! 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 ¡Malo! 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 ¡Muchacho malo! ¿Qué? Es que las espadas del caos fueron creadas para esto. ¡Fueron creadas para esto! ¡Tar! ¡Para destripar! ¡Ven! ¿Qué les digo? ¡No! ¡Cuidado! ¡Ven! ¡No! ¡No! ¡Gratus! ¡Pero es que qué estás haciendo! ¡Ya perdón a Gratus! ¡Ya perdónala! ¡Es que no! ¡Pura potencia la niña! ¡No! ¡Deja tú la niña! ¡Mis espadas! ¡Atención! Alguien está abajo No es por nada pero hay alguien ¡Atención! ¡Abajo! Voy Voy ¡Es mía niña! Quítate No te metas Donde nace ya ¡Uy! ¡Se me fue! Por poquito Por poquito Batallas épicas Del dios de la guerra Se viene Se viene El gran alojamiento Allí debemos ir ¡Frey! ¡Ya! No quería escuchar Podría no ser el mayor de nuestros problemas Vuelve con tu hermana Debes contener el Ragnarok Esta batalla es mía Si tan solo pudiera Toma a Treus y a la máscara y no mires atrás Mi hijo confío en ti Yo confío en ti ¡Aléjate de ella! ¡Oh! ¡Se viene! ¡Estoy harto de ti y tu hijo! ¡Oh! El momento que todos habían estado esperando ¡Basta de juegos! Y esta vez ¡Me permiten matarte! ¡No necesitamos hacer esto! ¡Losotros sí! ¡Es lo que somos! ¡No será suficiente! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Que no me puedo calar hacia él encima! ¡Puedo soportarlos! ¿Y tú? ¡Oh! ¡Bueno! 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 Thor El muchacho parece creer que has cambiado ¡Prébalo y detén esto! ¡Se acabó la conversación! ¡Lucha y muere! ¡Toma! 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 ¡Mente! ¡Órale! ¡Vente a tomar cerveza a otro lado! ¡No puedo creer que estoy peleando con Trey Byte! ¡Eres lo que padre de todo y todo de ti! ¡Puedes elegir! ¡Todos ustedes! ¡La velada! ¡Ah! ¡Que no puedes hacer eso! ¡Gracias chihuahuas! ¡Toma! ¡Toma! ¡Aten el control, hermano! ¡Lo sé! ¿Me dio? ¡Vale, caca! ¿Morí? ¡No! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No me desnucan! Thor, piensa por ti mismo una vez. Tu familia se está desmamando. ¡Basta! ¡No actúes como si me conocieran! ¡Uy! ¡Con su propio martillo! ¡Oh, Dios! ¡Le abrió una vieja herida! ¡Atacas a mi hija! ¡No! ¡Yo no! ¡Traes esto a mi casa! ¡A mi familia! ¡Oh, buena! ¡Oh, shit! ¡Vale, caca! ¡Sí me alcanzó a meter ese golpe! ¡Es que se me sale de vista! ¡Se me sale de vista y no sé qué va a hacer! ¡Ya cuando se me sale del rango de visión! ¡Atacas a mi hija! ¡No! ¡Ya no tengo ni idea de qué va a hacer! ¡Yo no! ¡Traes esto a mi casa! ¡A mi familia! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡Suscríbete con la misma arma que maté a tu amigo Hyda! ¡Porque ganas no me faltan! ¡Ganas no me faltan, mijo! ¡Sí sabes que soy el dios de la guerra y tú solo eres el dios de la cerveza! ¡Sí lo sabes! ¡Uy! 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 ¡Uno de nosotros muere hoy! ¡Uy! ¡Bien! 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 ¡Aún no seré yo! ¡Thor, esto no es lo que Trude haría! ¡Manten su nombre fuera de tu maldita boca! ¡Todo estaba bien antes de que Loki apareciera! ¡Ay, no pudiste! ¡Qué clase de patada! ¡Es a Thor, por Dios! ¡Ájale! ¡Belea! ¡Toma! ¡Casi me convence! ¡Qué bueno que tengo este escudo! ¡Qué bueno que tengo este escudo, bandas! ¡Se hizo creer que las cosas podían cambiar! ¡Oh, oh! ¡Thor, escúchame! ¡No tienes nada que quiera oír! ¡Odín, no cierra la boca! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Lo tenemos, amor! ¡Vamos! ¿Cuál se rompe primero, anda? ¿Qué mierda estás esperando? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! No lo haría. ¿No sabes... lo que he hecho? ¡Sí! ¿Pero qué harás ahora? Nosotros no cambiamos. ¡Somos destructores! Ya basta. Ya basta. Por el bien de nuestros hijos, debemos ser mejores. ¿Por qué no está muerto? ¿Estás hablando? ¿Quién te dijo que hagas eso? ¡No hables! ¡No pienses! ¡Yo pienso, tú matas! ¡Es un maldito concepto simple! Sif tenía razón sobre ti. Solo no quería aceptarlo. ¿Qué es esto? ¿Te estropeaste? ¡Soy tu padre! ¡Toma el martillo y mata a quien yo te indico! ¡No! 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 No quería esto. No quería esto. Trude. Todo fue su culpa. Nos hicieron esto a nosotros. Parece que yo debo hacer todo. ¿Tu propio hijo? ¿Tu nieta? ¿Por qué? Trude estará bien. La salvé. ¿Y Thor? ¡Eso es tu culpa! ¡Lo pusiste en mi contra! ¡Los pusiste a todos en mi contra! ¿Qué pasó, Odin? ¡Sin tu hijo no puedes, Odin! ¡Sin tu hijo no puedes! ¡Te falta la... te falla la visión periférica, Odin! ¡Odin, por favor! ¡Puedes detener esto! ¡No puedes detener esto! ¡Sólo tanto en mi contra! ¡Seguro! Confío en ti. Parece una gran idea. ¡Uy! ¡Uy! ¡Lentro! ¡Uy, Odin! ¡Uy, Odin! ¡Uy, Odin! ¿Cómo querés? ¡No, Odin! ¡No! ¡Tu hijo no pudo! ¡Tú menos! ¡Uy! ¡Qué mal! ¡Uy, qué mal! ¡Tú empezaste esta pelea! ¡No, no, no! ¡Todo esto empezó mucho antes de que apareciera! ¡Uy, qué es esto, qué es esto! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué es esto! ¡Ay, qué es esto! ¡Una plaga! ¡Asesino de dioses! ¡Eso es lo que querías! ¡Verdad! ¡Oh, shit! ¡Pero eso es cómo se bloquean! ¡Pero eso es cómo se bloquean! ¡No sé cómo bloquear esos cuando está acá, Nipo! ¡Para! ¡Madre! ¡¿Por qué no bloqueas?! ¡Estoy intentando, hijo! ¡No manches! ¡No me la pone fácil el viejito! ¡Espérame! ¡¿Dónde se fue?! ¡Oh! ¡Uy! No lo creo ¡Oh! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Oh! ¡No más! ¡Uf! ¡Uf! Me va a ir brostearon, hijo Este no es el fin No, para acá no es Uy, ya la cajeté Ya la cajeté No permitiré que termine así Voy, 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 voy Lo tenemos, lo tenemos No lo tenemos Entonces, ¿esto era todo lo que esperabas? ¿Tu plan realmente era mucho mejor que el mío? Espero que hayas conseguido lo que querí Y no del todo Uy, me acuerdo ¿Crees que eres el único que puede crear un hechizo de amarre? He pasado muchos largos inviernos Pensando lo que te diría Al verte dar tu último aliento Pero ahora Me doy cuenta de que solo hay una cosa que quiero que sepas Ya no me tienes bajo tu control Esa es mi Frigg Olvidé lo bien que te ves con alas Mentiró Es que no es cierto Ay, esposo Siempre buscaste el conocimiento bueno Ahora voy a enseñarte lo que significa perder todo Lo que amaste Arrodíllate ante tu reina Siempre te amé Lo sabes Nunca amaste a nadie ¿Qué? ¿A dónde? ¿Hola? ¿Padre? ¿Freya? ¿Qué está pasando? Lo lograste, Loki No, 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 no No más peleas No Ya nada de eso importa Este es tu momento Loki Groa intentó ocultarte de mí Pero este es tu destino Campeón de los Jotnar Solo puede usar la máscara Solo él puede contemplar La verdad De la creación Desplegar Los secretos De la vida y la muerte No más duda Ni confusión ¡Mátalo! Naciste para esto Ponte la máscara Loki Hazlo Pregúntale ¡Mátalo! Esta es tu decisión, hijo Confío en ti No, no, no ¿Por qué hiciste esto? ¿Para qué fue todo? ¿Eliges no ser nada? No, tiene la cuerda ¿Y Freya? ¡Ataca! Esperaste mucho tiempo para esto ¿No, Freak? Yo también Demasiado ¡Denle, denle todo! ¡Denle, suéntenle todo lo que traigan! Este es el momento ¡Grascamos! Tres contra uno, ¿eh? No me olvides, hijo de Peppa ¿Cómo me llamaste? Esa es por Brock ¡Esa es toda, baby! Defiéndete, cabecita No dejes que te menosprecien por no tener cuerpecito ¡Que nadie te desprecie por no tener un cuerpecito! ¡Ándale! ¡No lo entiendes! ¡No! ¡Ándale, cuervito! ¡Ándale! ¡Se lo descarrechó! ¡Arruinaste todo! ¡Podo por lo que trabajé! ¡Podo por lo que maté! ¡Solo quería respuestas! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Digo, no era la manera, pero qué bueno ¡Uy! ¡Oh, shit! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Respóndeme, Loki! ¡¿Para qué fue todo eso?! ¡Usa tus flechas! ¡Entendido! No, muy mal ¡No le di, en serio! ¡Pero qué carajos está pasando conmigo! ¡Ándale, ahora sí! ¡Vamos 60! ¡Lado izquierdo, Kratos! Venga Uy, por poco me muero Tus flechas ¿Ya estás? Chet ¡Uy! 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 ¡Listo! ¡Está muerto, señores! ¡El muy desgraciado se ha muerto por fin! ¡Espera! ¡Bien! ¡Bien! Era nuestra oportunidad, Loki Podría haber conseguido respuestas Podría saber la verdad Me lo quitaste Podría haber mejorado todo Podríamos haber mejorado los nueve reinos Esto nunca se trató de los reinos O de mí ¡Se trataba de ti! Destruiste todo Mi hogar Mi familia ¡Mi reino! ¡Tú hiciste eso! ¡Tus elecciones! ¡Mataste a tu propio hijo! No fue mi elección No tenía opción ¡Siempre hay una opción! Debes detenerte Puedes elegir ser mejor No, no puedo Tengo que saber qué pasará Nunca me detendré ¿Por qué tenías que decir eso? Sofna Opfra Peso Sofna Ethan ¿Le va a quitar el alma? Sofna Sofna No vayas, eso está peor que matarlo Le sacó el alma, Char, literalmente Está peor que haberlo matado ¿Qué hacemos con él? ¿Por ella? Yo te juré Que nunca te robaría la elección Entre la vida y la muerte Me esperé tanto Por este momento Pero ahora que estoy aquí No necesito esto para sentirme plena Detuvimos su locura Eso es todo lo que importa Se lo llevó Sindri Eso es lo que viene Él lo necesitaba más que todo Del Ragnarok Está aquí ¡A la bestia! ¡Mírate! ¡Déjanos vamos! ¡Hora de irnos! ¿Irnos a dónde? ¿Necesitan salir? ¿Cómo? Cosas de gigante Bien, síganme ¡Rápido! Pues Fenrir se puede mover En los Nueve Reinos Como si nada ¡Henri! ¡No! Debes irte ¡No! ¡Freya! ¡Ya es hora! No, ya me había creído bien El Deadpool De Godfrey No tengas miedo No importa lo que pase Estaré contigo Pero tu camino Es tuyo Síguelo Y terminarás Justo donde debes estar Mamá Ahí está Despierta, Treos Despierta Me alegra que hayas vuelto Hola ¿Dónde está mi padre? Aquí en la guarida Estará feliz de verte Gracias, Err Gracias, Err ¿O se hace que ya se acabó todo? ¿Ganamos? ¿Ganamos? Debería buscar a mi padre. Vale, esto está cerrado. Eso está cerradísimo. Papá, sí, tú. ¿Papá? Mamá, basta, estoy bien. Shh. Truth. ¡Loki! Me alegro tanto de que ambos estén vivos. No tienen idea. Y... Lo siento. Thor... Estaba... Lo intentó... ¿Sabes? Siento... No haber podido hacer más. Sé que nada te reconfortará. Pero realmente espero que te tranquilices a ver que... Odín se fue. No hay ninguna duda. Loki... Fue un honor haber peleado junto a un gigante. Lo sabes. ¿Te quedarás aquí en Midgard? Solo un tiempo. Luego debo salir en busca de algo. Y ayudaré a Hildys Vini a llevar al resto de los Asgardianos a Bannaheim para reconstruirla. Espero que sea un nuevo comienzo para ellos. ¿Y para ti? Oh... Y Truth. Espero que encuentres lo que estás buscando. Suerte. Nos vemos, Loki. Cuídate. ¿Y el conejito no invitan? No, ¿verdad? No alcanza para tres. Algunas de tus armas se dañaron en la batalla. Creo que están bien. Quizá tengan unos dos. No les alcanza el conejito para tres, ¿verdad? No creo que inviten. No me digas que Freyr se murió. Ah, Hugin sobrevivió. Ven por él. ¿Cómo sobrevivió? ¿Cómo sobrevivió? Si puedes llevar esta madera a la tienda de Branah, te estarán... Loki, oye. Me alegra ver que la herida en tu cabeza no te hizo olvidarme. ¿Te lastimaste la cabeza? Todo era muy borroso. Quizás le pasó a alguien más. De todas formas, amigo, estoy muy contento de verte. También me alegra verte. Parece que te mantienes ocupado. Solo me alegra ayudar a la gente. Estamos camino a tener sacos de dormir para todos y las lobas de tu amiga nos han ayudado con la casa. Deberíamos tener suficiente para alimentar a todos. ¿Todo bien? En serio. Y, oye, gracias por todo. No estaríamos aquí si no fuera por ti y tus amigos. Sí, claro. Yo... Yo solo desearía haber podido salvar a más gente. Loki, lo hiciste bien. Gracias, Skilder. Cuídate, ¿sí? Oye, me conoces. Por eso te lo digo. Literal, vienes de casi morirte. ¡Mapacito! Ya todo terminó. ¡Ah, ahí está! Y uno para el chico. ¡Skild! Oye, oye. Skild. No estaríamos aquí de no ser por ti y por el sacrificio de Freyr. Es cierto. Intercambiábamos nuestras fábulas de Freyr. Sí, sí. ¿Dónde estaba? Ah. Cuando nos conocimos, esperaba a un guerrero. Un estratega. Un líder nato. La leyenda se comió al hombre. Este hombre era muy diferente. Pero me terminó convenciendo. Era demasiado amable. Creo que también ayudó que era apuesto. Eso es cierto. Realmente cautivador. Bueno, ya basta. Lograrán hacer que me ponga a llorar de nuevo. Perdón. Debo buscar a mi padre. ¡Cuídate! El Freyr... No, pues no. No sobrevivió ese méntico. Se quedó con la espadota de... Me da gusto verte despierto. Freyr. Fue su elección. No podía quitarle eso. Nos salvó a todos. Nunca lo olvides. Me arrebataron la familia que pensé que tenía, uno por uno. Pero hay consuelo en la familia que elegí. Tu madre tenía razón, ¿sabes? Al final te adaptaste a ese arco. Eres un guerrero fantástico. Pero más que eso... Tienes un buen corazón. Nada de lo que sufriste cambió eso. Estoy muy orgullosa del hombre en el que te convertiste a Treus. Gracias... Por todo. Debería buscar a mi padre. Deberías. Gracias, Freya. ¿No quieres ser mi mamá? De... De repuesto. Deberías una buena mamá. ¡Atreus! Vaya que nos diste un susto antes. También me alegra verte, Mimir. Oye... ¿Quién está con mi papá? Quiero agradecerte. Ah. ¿Qué esperabas del hombre vivo más inteligente de todos? No es solo porque eres el más inteligente. Me escuchaste. Me guiaste. Y bueno... Eres... Prácticamente otro papá para mí. Muchacho. No. Necesito que lo escuches. Te aprecio mucho. Yo también te quiero, hermanito. Nos vemos, Mimir. Me alegra verte aquí, Atreus. Y a mí, Hildiz Vini. Adiós, Hildiz Vini. A ti no te digo nada porque pues casi ni te conozco. Así que... Bueno. Ahí está. ¿Hacia Vanahein? A ver, ¿izquierda o derecha? No, pues a izquierda no hay nada. Y aquí abajo es agradable, ¿no? No hay ruidos fuertes. Estamos bien. Lo hiciste muy bien hoy, muchacho. Estoy muy orgullosa de ti. Quizás más tarde podamos ir por dulces. De acuerdo. Es mi turno. ¿Quién es ese, eh? Sí, lo conocemos. ¿De sorprenderla? Quizás un día de estos te sorprenda. Ya lo hiciste. Estabas en buenas manos. Ven, Rir. Quiero un perrote así. Gracias por salvarnos. Decidí... que sería mejor que... yo misma escribiera el final. Aún no le has dicho a tu padre, ¿verdad? Decirle que... Vamos. Las visiones de gigante, ya lo vi. Lo entiendo. Cada parte de mí me dice que esto es lo que debo hacer. Pero... solo... no sé cómo decirlo. Ven conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. ¿De qué están hablando? a... a ambos. Yo... no quiero entrometerme. Esto también es para ti. oye... oye el... el Kratos. Ahora sí va a ser un buen suegro, porque ya es mansito. Atreus, me da gusto que estés bien. A mí también. Qué bueno que no le tocó el suegro gruñón a la Angerboda, ¿no? Así que... ¿Cuál fue el final de la historia? ¿Qué? Antes de Ragnarok, prometiste terminarla si me quedaba dormido. Cuando la muerte llegó, preguntó por qué el viejo la había llamado. Ver a la muerte frente a él hizo que el viejo reconsiderara su petición. Después de un momento, le pidió a la muerte que lo ayudara a colocar los troncos en su espalda para que pudiera continuar su camino. No estaba listo para morir. Deseaba seguir viviendo. Hay mucho humo allá afuera. Parece que cuando Asgard se desplomó, cayeron pedazos por todos los reinos. Puede que todavía haya a Einharjar cerca de ellos, pero no te traje para que vieras eso. ¿Bones? ¿Qué es esto? ¿La entrada a Narnia? ¿No hay? ¿Qué es esto? ¿Madre? Mi santuario en Jotunheim lo destruyó para ocultar nuestro destino. Hay mucho que hacer. Ella fue contra su propia gente, nuestra gente. Para protegerte. No todo se abre. Lo siento. Padre, yo... Necesito hablar contigo sobre algo. Hay otros gigantes allá afuera. Y tengo que encontrarlos. Creo que sé dónde buscar, pero... Son mi responsabilidad. Necesito hacer esto solo. No, no quiero hacerlo solo, pero... Debo hacerlo. Es difícil explicar. ¿Te da miedo? Sí. Es por eso que debes hacerlo. ¿Cómo me enseñaste? Sí. Sobrevivimos hoy gracias a tus decisiones. En quién confiar. A quién llamar amigo. Hijo... Hijo... ¿Estás listo? Recuerda. Nuestra promesa. Lóquita. 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 Atreus. Atreus se queda. Lóquita. 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 Lóquita a todos. Lóquita pódia. Gracias, Jesús. ¡Gracias! 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 De atrás también tiene... ¡Gracias! ¡Gracias! Ese lo hizo ella. ¿Qué viste ahí, hermano? Un camino. Que nunca había imaginado. ¿Y ahora qué? Hay... mucho que hacer. Mucho que reconstruir. Vienes. Sí. Lo haremos. Juntos. No. 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 ¡Wow! Prácticamente lo que decía el armario en ese último dibujo es que Kratos va a dejar de ocultarse para volver a ser un dios. Pero a lo que yo entendí esta vez no va a ser un dios de la guerra. Va a ser el dios que él decida ser. Es el mensaje que su esposa le dejó. Válgame. Vas a ser el dios que tú decidas ser, Kratos. Va a ser un dios para esta gente que salvó. Y la gente le va a erigir una estatua en honor al dios que los libertó a todos. ¿Y quién me acompaña? Por supuesto. Mi amada, digo, mi buena amiga, Freya. Díganme la verdad, Chan. Si este juego gana el dios, el goti... Ah, Freya. Probablemente deberíamos hablar de Gna. No necesitamos hablar de ella, solo tenemos que encontrarla. Pero Odín la eligió a ella como su nueva reina Valkyria. Una diosa Vanir, tu amiga. Gna juró lealtad a Asgard hace mucho tiempo y nuestra amistad terminó poco después. ¿Qué sucedió? Hice una elección. Una que ella no pudo aceptar. Kratos, ella me odia. Ella será un problema para nosotros. Será mejor hallarla antes de que ella a nosotros, ¿no? O sea, sé que vamos a tener que pelear contra otra reina Valkyria. ¿Es lo que me estás diciendo, Freya? Vamos a pelear contra otra reina Valkyria. No friegues. Bueno. Este... No me quejo. Me gusta pelear contra las Valkyrias. Y otro para el niño grande. Skull. Skull. ¿Cuál niño grande, nanita? No manches. No, 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 no. Qué juegazo, man, man. ¿Pueden creer que este juego y Pokémon Escarlata valen lo mismo? O sea, si tú vas a una tienda y ves Pokémon Escarlata y ves Gado o Ragnarok, pagas lo mismo por cualquiera de los dos. Por cualquiera de los dos. Pero por muy Pokémon que sea el Pokémon Escarlata, sí, es un juego divertido, es entretenido y si te gusta Pokémon, pues más. Pero es que definitivamente no le llega ni a los talones a este juego. Yo creo que pagar lo mismo por ambos juegos es injusto porque... Uno es una obra de arte y el otro... Pues es un juego más, tal cual. Podemos alojar a docenas por campamento. Las familias se quedarán juntas, claro. Cuídate, Kratos. Gracias. Gracias. Traeremos los suministros que podamos, aunque... No será mucho. No te preocupes. Todos los que puedan saltarán por suministros. Eysir y Bani. Juntos. Todos me respetan. Todos me veneran. Soy el general que los llevó a la victoria. Soy el dios que los libertó del tirano de Asgard. General. Señora Freya. Mimir. Mi señora. Doncellas escuderas. Blesador. ¿Ya encontraste a la traidora de Gnarr, querida Freya? Aún no. Pronto. ¿Quieren que matemos a la traidora de Gnarr? Lo vamos a hacer. Oigan. O sea, ¿cómo? ¿Nada más estas tres Valkirias sobrevivieron? Creo que sí, changos. Solo tres sobrevivieron, banda. Estuvo fuerte la pelea. Estuvo rudísima la pelea, por lo que veo. Ah, ahora sí vamos a entrar aquí. Ok. Más allá del Ragnarok. El Ragnarok ha terminado, pero aún les queda mucho por hacer. A Kratos, Freya y Mimir. Explora los reinos sobrevivientes. Para descubrir los reinos de Asgard. Pon a prueba tu entereza en los crisoles de Mospelheim. Busca a las aterradoras almas Berserker. Completa favores para tus amigos y aliados. Te esperan aventuras, retos y misterios. Ratatosker está a la espera con nuevas semillas de Yggdrasil para ayudar a viajar por los reinos. Completado. Los reinos en guerra. Oficialmente, amigos. Primero, ¿a dónde? Podríamos encargarnos de los temas pendientes en los reinos. O investigar esos pedazos de Asgard. Como sea. Estamos contigo, hermano. Es que esto es un juegazo, amigos. Esto es un juegazo. ¿Ya terminamos el juego? Lunda también mencionó que habrá una reunión para honrar la memoria de Brock en la taberna de Raph en Spartanheim. Me gustaría ir. ¡Oh! ¡Qué bonito! Le van a hacer ahí un homenaje a Brock. Tenemos que irlo a ver. Señores. Se acabó God of War Ragnarok. La historia. Pero el juego todavía no se termina. Hay mucho por hacer en este juego. ¿Lo vamos a seguir jugando? Claro que sí. Le vamos a dar a algunas cosas. Les vamos a dar aquí en Twitch. A otras les vamos a dar en Discord. Yo creo que la búsqueda de la Valkyria y los Berserkers les damos aquí. A esos les damos aquí en directo. Misiones secundarias. Pues no sé cuáles serán las más interesantes. Me gustaría dejar las misiones más interesantes para aquí, para los directos. Y las otras dejarlas para lo que será el Discord. Entonces, pues ya ahí vamos planeando cómo vamos haciendo las cosas, ¿no amigos? Ahí vamos checando cómo vamos calando las cosas. Y pues bueno. ¿Qué les digo? La verdad. Mira. Todos. El Game of the Year. El juego del año. Estran entregado World Ragnarok. Y Elden Ring. Cualquiera de los dos que gane, lo entiendo. Porque los dos son unos juegazos. Así lo vamos a dejar esto. Y le seguiremos a las misiones secundarias. Y a todo lo demás. Por ahí, más adelante. Para que no se lo vayan a perder. Uy, 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 uy.